Campaña de seguridad, maniobra de reversa. Maniobras del vehículo en calles estrechas, justificación. En el día a día compartimos las vías con vehículos de todo tipo y toda la sociedad. Peatones, turismos, motocicletas, bicicletas, autobuses, furgones y un largo etc. Circulamos por las mismas calles y carreteras. Las normas de circulación son claras y todos, al menos quienes hemos obtenido un permiso de circulación, deberíamos conocerlas y respetarlas, desde la primera hasta la última. Durante la conducción nos encontramos con gigantes motorizados, como los autobuses de 12 metros de largo aproximadamente. Estas unidades tienen mucha dificultad al maniobrar en calles estrechas. En ocasiones nos enfadamos cuando circulamos. Por ejemplo, por una rotonda y un autobús se incorpora por la siguiente entrada, ya que por sus grandes dimensiones y poca capacidad de aceleración puede hacernos frenar si no queremos chocar con él. Este tipo de vehículos son grandes y lentos, y deben cumplir las normas de circulación como cualquiera. Pero, ¿tanto molesta facilitar levemente una maniobra a un vehículo mucho más lento que el nuestro? Donde más sufren es en los giros de radio reducido, en las calles estrechas y en las incorporaciones y también en los cambios de carril, entonces, ¿por qué no ayudarlos en determinadas situaciones? En muchas ocasiones, tanto en el tráfico como en la vida en general, deberíamos ponernos en el lugar del otro. Cumple los procedimientos de trabajo en todo momento, de lo contrario, te vamos a extrañar. Cumple los procedimientos de trabajo en todo momento, de lo contrario, te vamos a extrañar. Campaña de seguridad, maniobra de reversa. Hoy hablaremos de la maniobra de reversa y sus reglas. ¿Sabías que? El 90% del vehículo queda atrás del conductor. Más de 100.000 accidentes se producen por maniobras en reversa. Por ello, si realizas una maniobra en reversa, hazla asustidamente. Donde tus ojos no pueden ver, otros te deben de guiar. Cuidado, que no te pase. Las 8 reglas para realizar una maniobra de reversa son 1. Solo realiza la maniobra si es necesario. 2. Solo tienes 6 metros para hacer una maniobra de reversa. 3. Si realizas una maniobra, hazla asistidamente. 4. Asistente y operador siempre deben mantener comunicación y contacto visual. 5. Hazte notar, enciende intermitentes, usa la bocina. 6. Evita entorpecer el tránsito circulando en reversa en una intersección. 7. Impide interrumpir el tránsito cruzando la vía para cambiar de sentido de circulación. 8. Evita circular en reversa en el mismo sentido de circulación. 8. Malarijnos zapatillas. 9. En 7. Depresa de la cita. 9. En 8. 8. Campaña de seguridad, maniobra de reversa, reduce los riesgos al efectuar la maniobra, siempre hay alguien que te espera en casa. Campaña de seguridad, maniobra de reversa, justificación, porque es difícil circular en reversa. Los vehículos están diseñados para circular hacia adelante y no hacia atrás. ¿Cómo evitar un impacto por maniobra en reversa? Reduciendo riesgos. Se debe evaluar el área donde se realizará la maniobra para identificar los peligros y riesgos antes de realizar la maniobra. Recomendaciones de seguridad para minimizar riesgos al realizar la maniobra. Realiza una inspección 360 grados. Detén la maniobra si hay un riesgo. Da preferencia de paso a los peatones. No realices la maniobra distraído. Si la maniobra es necesaria, hazla a baja velocidad. Realiza la maniobra asistida. Hazte notar, enciende intermitentes. Realiza la maniobra hasta que el auxiliar esté en posición. Tu seguridad es tu responsabilidad. Reduce los riesgos al efectuar la maniobra de reversa. Campaña de seguridad. Maniobra de reversa. Maniobra de reversa. Puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos? Los puntos ciegos son áreas que existen alrededor del vehículo que no se pueden observar. Los vehículos pesados cuentan con más puntos ciegos a nivel y debajo de la observación natural del conductor. Parte frontal. Costados. Zona lateral y parte posterior. Recomendaciones para disminuir el riesgo. Aumentando la visibilidad ajuste su posición de conducción. La parte lateral interna y baja del espejo deberá siempre apreciarse el contorno lateral. Si su unidad cuenta con espejos convexos, aprovechelos para disminuir los puntos ciegos. Un alto porcentaje de los accidentes de tránsito que suceden diariamente, se explican porque el conductor estaba cometiendo un error por omitir las recomendaciones de seguridad descritas. Lamentablemente, muchas veces un pequeño error del conductor podría tener un resultado fatal. Manejar sin ver es uno de los errores que se cometen con frecuencia al no solicitar el apoyo de un auxiliar al realizar la maniobra de reversa. Tu seguridad es tu responsabilidad. Reduce los riesgos al efectuar la maniobra de reversa. Campaña de seguridad maniobras en reversa asistida. Justificación. La orientación entre el asistente y operador definen si la maniobra de reversa puede continuar detenerse o finalizarla. Importante. Operador ejecuta la maniobra hasta que el asistente esté posicionado en un lugar seguro. Si el asistente está distraído o no realiza el contacto visual con el transportista detén la maniobra de inmediato. Información puntual. Posición del ayudante. El ayudante debe posicionarse en las esquinas posteriores del vehículo para tener visibilidad en un ángulo de 90 grados y buscar el lado del ácero. Haz contacto visual con otros usuarios de las vías. Señales para realizar la maniobra de reversa con seguridad. Avance. El asistente visualiza el entorno, que no existe algún riesgo para ejecutar la maniobra. Alto. Si observas a alguna persona cruzando cuando se está realizando la maniobra, deténla inmediatamente cuida la integridad física de los demás. Fin de la maniobra. Utilizas ambos brazos para finalizar la maniobra. Recuerda. Tomate el tiempo para poner en práctica los procedimientos de reversa correspondientes que se describieron anteriormente. También permitirá disminuir la cantidad de accidentes en las operaciones de distribución. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video